y ahí está ahí está muy buenas noches sean bienvenidos todos a esta a esta transmisión en donde vamos a estar probando ese nuevo juego que se llama Stray bueno no es tan nuevo salió más o menos como en julio de este año pero vamos a darle la oportunidad al juego del Michi aprovechando que está gratis en la Playstation Plus y me han dado muy bien el juego, me han dado muy buenas referencias en donde lo vamos a protagonizar o vamos a utilizar o vamos a hacer un gato de hecho el juego apenas acaba de empezar lo voy a estrenar en compañía de ustedes algo que me llamó la atención así de una es que bien que está la animación de los de los gatos que bien hecha que está la animación vemos que son gatos carijeros no me asustes nanaco que estás ladrando un perro empezó a ladrar y no tengo a nadie a mis espaldas a que le ladras nanaco que no voy a aparecer en esos tiktoks que aparecen fantasmas detrás bueno vemos que son unos gatos callejeros se están refugiando de una tormenta de una fuerte tormenta que se calan entre ellos de verdad que llama la atención lo primero que llama la atención es es este ¿no? es el control es el control es el control a ver nanaco no me asustes es la animación de los gatos de verdad que que sí que sí está muy muy chévere y yo creo que es lo principal porque si yo voy a jugar como un gato y mi personaje no tiene las características de un gato va a chocar mucho conmigo entonces sí me parece que tenían que haberle puesto todo el esfuerzo a que el gato se sintiera como un gato que fue en los primeros segundos que agarré el control se sintió así conmigo ¡Gracias! 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 Se ve como un gato Y se pulsa el círculo para maullar ¡Wow! Y miren como se mueve de chévere En serio es que hay un trabajo muy bueno En la animación de los gatos Ya con eso ya tiene Algo como para destacar en medio del mercado de los videojuegos Y le han dedicado muchas características de los gatos Por ejemplo Acabo de De presenciar una de las bondades del control de la De la Playstation 5 Del DualSense ¿Qué pasó nena? Un segundo, un segundo Tengo una destroyer en casa Le miré el ojo pequeñito y pensé que se había lastimado Les decía que acabo de sentir una de las bondades del control de la Playstation 5, del DualSense Es que para yo aruñar esa superficie, yo no me lo creía Que uno podía sentir la resistencia que presenta el objeto Sí, es bastante sencillo, supongo que tienen unos motores aquí que hacen Unos servomotores que hacen oposición al movimiento del dedo Pero como son servomotores que están graduados Pueden graduar la resistencia de estas palancas ¿Qué pasa? Tengo que hacer bastante fuerza para poder aruñar el árbol Y fue un cambio así Porque no estaban presentando resistencia a los controles En Uncharted, como era un juego de Playstation 4, pues no tenía esa característica Este sí es de los primeros juegos que juego de la consola de la Playstation 5 Y de verdad que es bastante alucinante Y me disculpan por Nanako que está dando también su opinión Que critica el juego, que no le gusta porque aparecen gatos De hecho es porque escuchan los gatos y Nanako piensa que están aquí Entonces le sumamos un punto al realismo del juego Que confunde a un perro y piensa que hay un gato Cae un gato en la casa También siento el... Ay, y, y... El agua, siento... Esto es increíble, siento la gota Las gotas que están cayendo ahí Las siento como si cayeran en mi mano O sea... La verdad no, no pensaba Que el control de la Playstation 5 O sea, había escuchado hablar muchas cosas de la consola Y que el control de la Playstation 5 Pues era muy superior a la de una Xbox Por el tema de las sensaciones Pero... Pero en serio que... Que... Que sí es un... Una sensación extraña Es algo muy... Muy nuevo De verdad que es... Pues obviamente no van a sentir el agua mojar sus manos Pero sí se siente en la palma de la mano Las pequeñas gotas caer Y... Espérenme, voy a ver si puedo bajarle un poquito al... 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 Que no es un gato... Eso, mejor Mejor porque si no siento que voy a gritar Eso Vale Sigamos Entonces las primeras impresiones Del juego es que... Me gusta mucho la animación Son muy tiernos los gatos Están muy bien hechos Eh... De verdad tenían que haberle invertido al... Nada con que no es un gato Haberle invertido al... Al... Segundo Que pena con este... Listo La animación del gato es muy buena Me gustó, me gustó bastante Me gustó bastante Me gustó bastante Eh... Las características del dual sense Esto pues es esa parte del juego Me gustó... 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 También se... Se siente... Es raro... Eh... Se siente en la mano la sensación del... Del... Del gato al... Al... Al caer al suelo ¡Ay! ¡Ay! Pues se me iba a matar Es que son siempre ágiles, ¿no? Entonces tenemos nuestros gatos callejeros Eh... Vemos que estamos fuera de unos muros grandes Dice acá... City Technical O sea... Ciudad técnica... De... Del... Del... Network Ciudad técnica... Network Como red conectada Entonces... Eh... Tengan en cuenta que... Que los detalles... Eh... Esas... Esos gráficos... Esas letras son las que nos van a ir contando la historia Hasta el momento que puedo intuir Eh... Obviamente vivimos en un futuro Algo distópico... Eh... Estamos como en una parte bastante... Abandonada y húmeda de la ciudad Y... En esa ciudad... En las afueras de esa ciudad Porque me dijeron que estaba fuera del muro Vemos... Eh... Cinco gaticos Digo cuatro, pero creo que eran cinco, cinco gaticos Que entre ellos... Pues... Tienen... Como una especie... ¿Cómo se le llama a la sociedad de unos gatos? Eh... Jauría no se le llama... Jauría es el de los gatos Bueno... Tenemos un pequeño grupo de gatos... Que andan rondando por ahí... Me imagino que estoy buscando... Comida o algo así... Ok... Ok... No se como van a hacer para contar la historia con un personaje que no habla... Wow... Ese cambio de cámara estuvo muy genial... Dice... L2 para observar... Que puedo observar... Desde la perspectiva de un gato... Ok... Se siente... Es increíble... Sentir el verraco metal vibrar en... En las manos... Como cuando... Si... Como si tuviera una varilla... Aquí en la mano... Y... Le pegaron en un extremo... Sentía como... Como vibraba la... La varilla... Realmente... Ay... Ay... Vemos que... Parece ser que nuestro pequeño amigo están a puros... Sus tres hermanitos están ahí arriba... Y acabamos de... Morir... Bueno, gracias por acompañarme... Este fue el juego de Stray... Para continuar... Pobrecito... Que totazo que se dio... Ok... 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 Caí como... Como a lo más profundo... Creo que se me hace raro... Porque... Ah... Caí desde acá... Y mi gato está... Como cojeando... De allá arriba caí... Caí a un túnel... Nadie se min ABDE... Ay... No sé... No sé... No sé... A donde ir... En un Charlton... Me empieza a limitarla... Ay... Como que se... Como que se desmayó el gatito... Ay... Como que se desmayó el gatito... Sí, sí, es como una ciudad en el futuro, tenemos unos dispositivos bastante extraños en la pared, un intercomunicador que encendió, quedan esos acomodos robots, ok, avancemos en el túnel, vamos a dirigirnos a la puerta, he hecho por fin algo de luz, ok, la puerta está semiabierta, y como todo rato curioso, gané un trofeo o me di mal el salto, ok, capítulo 2, ciudad muerta, ahí está el mechi, ese mechi, da ganas de apacucharlo, si eran tres robots, tres dispositivos, parecen que son robots de exploración, hay señales de que hubo vida humana, pero hace mucho tiempo, tenemos la cicla dañada, tenemos carteles, tenemos letreros que dicen corran, ¿qué habrá pasado? corran, vemos si hay algún cartel que me da más información, manejan un lenguaje extraño, como un lenguaje, como si fuera basado en código QR, creo que los números los siguen manejando, son las letras las que cambian, vamos aquí a un contenedor de basura, y me imagino que, si esto sigue la filosofía de Uncharted, todo se soluciona escalando, aquí me imagino que puedo cruzar la reja, subiéndome a un contenedor de estos, ok, ok, hay una cámara con sensores, que me está grabando, y yo como gato siento que han vulnerado mis derechos de privacidad, vemos grafitis en el lado derecho, realmente es una, porque estamos fuera del muro, así que estamos como en una parte de la ciudad, bastante extraña, y miren que el cielo, las estrellas forman, forman, forman una, como unas elipses, no tienen una formación natural, los robots de exploración avanzan, hay, hay un robot, en una posición, bastante extraña, por una máquina, porque es, bastante, bastante, humana, la posición, no sé si me hago entender, una máquina debería caer como una piedra, no tener una postura, como si se hubiera desmayado, y como gato que soy curioso, voy ya a seguir a aquellas máquinas, no sé si tengo que subir, o agarrar, hay energía eléctrica, miren, lo que más me llama la atención es el cielo, con esas, oh, no, no son estrellas, estoy dentro de una cúpula, eso es un techo, miren que tenemos un letrero, que dice, Chapel Duck, o Chapel Duck, pero, quedaron las detrás encendidas de Hell, o sea, alguien está pidiendo ayuda, no sé, hay un gato que sabe leer, vamos a ver quién está pidiendo ayuda, hay energía eléctrica, o sea, que hay alguien viviendo aquí, está el aire acondicionado, o sea, que debe haber, o si es un humano, o mantenerse, pues mantener la temperatura corporal, pero si es una máquina, sería para mantener encendidos varios computadores, o servidores, porque para qué otra cosa, una máquina tendría un aire acondicionado encendido, ok, las señales siguen, hay señales, símbolos de gatos, flechas, y realmente alguien está pidiendo ayuda, dice, sígueme, y como yo sé leer, voy a seguir, es que este gato tiene una característica especial, sabe leer, un gato muy inteligente, ah, y puedo agarrar baldecitos, y realmente, estoy a otro nivel de los gatos normales, no sé por qué agarré el baldecito, pero, sí puedo, ok, debe ser para detener ese ventilador, supongo que lo dejo caer, y, y lo rayo, ok, ok, sí, soy un gato bastante listo, como todo gato, le gusta tirar las cosas, bonito detalle, los que tienen gato, sabrán, que, no sé por qué a los gatos les encanta hacer eso, y hay varios tarros, no sé si debo tirarlos todos, pero es que es genial, es que así son, con la patica van tirando los objetos, yo tenía dos gatos, uno se llamaba, Yukari, y la otra Nomi, hermana, una se me perdió, y la otra está, viviendo con mi suegra, a ver, supongo que debo saltar, no, pero el gato no quiere saltar, aquí, tenemos más letreros, que dicen, follow me, sígueme, ¿cómo hago para bajar allá? vemos que aquí dentro, hay energía, hay desacondicionados, hay ventiladores, hay una pequeña mancha blanca, acá arriba, debe haber alguna forma de entrar, o de quebrar un vidrio, ah, miren, las ayudas visuales, la mancha de pintura blanca, para indicarte este objeto, es el que te va a ayudar, se siente muy natural, o sea, se ve que hace parte del, del escenario, nada, así como fuera de contexto, como una caja, sacada de la nada, estoy hablando aquí, un charter, ok, y no sé si en este juego, el gato tenga siete vidas, ok, ok, acabo de entrar, y alguien realmente, alguien me está vigilando, con las cámaras que vimos al inicio, y me está conduciendo a un lugar, bastante extraño, ay, estoy dañando la alfombra, es muy típico de los gatos, nuevamente, se siente la textura, de la alfombra, en tus manos, realmente que esto del DualSense, es increíble, y realmente estas cositas, no dan puntos, ni ayudan en la trama, pero si ayudan, a meterte en el papel, que eres un gato, eres un minino, si, estás interpretando un gato, puedes maullar, dañar, eh, limar tus uñas, ok, creo que, creo que era un lenguaje, bastante raro, el que escuchaba, hay agua, ok, de verdad que es un gato muy listo, y me encanta que maulla, cada vez como que logra un objetivo, porque, es como, como diciendo, soy lo máximo, escuché algo, normalmente me sigue conduciendo, me dirige hacia acá, vemos grafitis, ok, vemos los robots, ok, y que es eso, un robot, dijo ayuda, o help, ok, el es el que me estaba pidiendo ayuda, no, me dice hacia arriba, estas ayudas visuales, me gustan bastante, los letreritos que alumbran, las luces del neón, ¿qué me agarraron comiendo? ok, si usted tiene maquinas, me están atacando, es una extraña rojón, el gato es muy ágil, me encanta, me encanta manejar, esta persona, es muy raro, en las manos, entonces, ya se hace rápido, esto es lo más cercano, que vamos a estar, del poder, de un gato, la flecha, la flecha, la luz de neón, me encantan, esas ayudas visuales, ok, llegué a una casa, una casa llena de monitores, creo que para estar en el futuro, los monitores son bastante antiguos, no sean LCD, ni plasma, son televisores de los viejitos, miren, cuando no huyó, se genera una especie de estática, se dan cuenta, miren, como está en Yartings, miren las luces, ok, es bastante genial, vagar por esta ciudad, distópica, no sé si me regrese, o estoy dando vueltas en círculos, si estoy dando vueltas en círculos, no sé hacia dónde ir, porque acá hay un aviso, ah, bueno, hacia abajo, ahí está la ayuda visual, la flecha, unos símbolos raros, que me imagino que, ahí escribe abajo, es un gato bastante, es bastante listo, es bastante listo, realmente es increíble ser gato, o sea, tengo, estoy teniendo una experiencia bastante agradable, los primeros minutos del juego, adictito, miren, miren ese reflejo de agua, puro ray tracing, claro que no es un gato normal, es un gato bastante inteligente, entiende los símbolos, el lenguaje humano, y sabe que alguien le está pidiendo ayuda, y, y, ah, ok, si, mi movilidad tiene un efecto, en la energía eléctrica, entiende los símbolos, entiende, entiende, soy un gato muy listo, soy un gato muy listo, como lo hago rodar, como lo hago rodar, quiero empujar este barril, hacia allá, hemos escrito aquí, help, ayuda, ¿quién me está pidiendo ayuda? ¿y por qué a un gato? acá dentro, es un gato bastante listino, la cámara me sigue, me están monitorizando, y me están guiando, o sea, que fue un golpe de suerte, para él, para la persona, o el ser, o el robot, porque, entuyo que es, que es una máquina, no he visto el primer humano, que me está, que me está guiando, fue un golpe de suerte, que un ser vivo, entrara en esta zona, miren que, no he visto ni, ni ratas, ni moscas, ni aves, nada, es el único ser vivo, orgánico, porque si vemos un robot, no sé si es decir, que es un ser vivo, el único ser orgánico, que está en medio, de esta ciudad, una ciudad bastante abandonada, de gata, pobre Michi, y va a ser bastante interesante, ver, la relación, entre, 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 entre un gato, un ser vivo, y una máquina, una especie, de relación, y me disculpan, si lo digo mal, creo que es simbiótica, en donde, las dos, las dos, los dos seres, se ayudan mutuamente, creo que, estamos hablando, de, si es una máquina, una inteligencia artificial, con una inteligencia, como podríamos llamarla, si la de las máquinas, es artificial, la nuestra, es inteligencia natural, inteligencia orgánica, o sea, va a ser la convivencia, entre dos, individuos, bastante diferentes, yo sé que debo ir allá, pero no sé cómo saltar, hacia el otro lado, ok, vemos esa tabla, como no sé, desde arriba, desde arriba, ok, subamos nuevamente, y, bastante genio, este gato, es muy listo, es muy muy listo, quisiera saber, o sea, cómo el autor, en un momento dijo, hagamos el juego, de un gato, o sea, cómo le vino la inspiración, para hacer un juego así, y estos son los juegos, que destacan el mercado, si no estoy mal, este es un juego indie, cierto, es un juego independiente, no es un triple A, y este tipo de ideas, son las que, son las que permiten, o los juegos independientes, son los que permiten, que, que el desarrollo, en videojuegos, no se estanque, porque, vienen con nuevas propuestas, con nuevas ideas, con nuevas mecánicas, con nuevas formas, de contar una historia, de, en este año, he jugado, este, Stray, que lo empecé hoy, y el otro, Stanley Parable, segunda parte, muy bueno, muy bueno, lo recomiendo, totalmente, yo lo jugué, en la Nintendo, pero creo que también, esta para Xbox, y para Playstation, y también para Steam, entonces, si no lo han jugado, se lo recomiendo, bastante, los juegos independientes, Stanley Parable, es el que da cátedra, no solamente, a los juegos independientes, sino a muchos juegos, del Play A, o la parábola de Stanley, escriben, S-T-A-N-L-E-Y de Yook, O-Y de Yoyo, ok, ya cae luz, puedo pasar, por las rejas, ok, y entramos dentro, de un edificio, bastante iluminado, y por arte de magia, acabo de desconectar, un ventilador, es como la batería, nuevamente, porque hay, capítulo 3, departamento, porque hay, aire dentro del departamento, si no viven humanos, listo, entramos a un departamento, bastante sucio, desorganizado, vemos baños, que no han sido limpiados, hace mucho tiempo, a manos, ok, aquí hay una pequeña abertura, no sé si viene de aquí, no, las luces me condujeron acá, hay música agradable, hay cables, hay libros, hay ropa, hay losa acumulada, ahí está la radio, puede ser la maldad, ay, es un gato brillante, y con las paticas, se ve muy tierno, voy a hacer la maldad, nuevamente, aquí yo necesito afilar mis uñas, soy un gato, que necesita tener sus uñitas afiladas, miren que, esta acción, realmente no hace nada, no es que, que para tu trepar, necesites tener, el nivel de uñas, en lo máximo, o que cada vez que subas, de nivel, puedes mejorar tus uñas, tu maullido, tu pelo, no, son pequeñas acciones, que están en el juego, y para, para, para que te sumerjas, para que puedas interpretar, muy bien al personaje, para que, para que te conviertas, en un berraco gato, un gato que sabe leer, eso es lo que más, me está chocando, me dice el letrero, necesito ayuda, como yo soy un gato que sé leer, pues si, y vemos la cámara atrás, la que me ha estado guiando, con el maullido, yo genero estática, pero se ve que, que hubo alguien aquí, no hace mucho, porque si había música, vemos un dispositivo, bastante raro ahí, en color rojo, a donde vayan siempre, el color rojo, significa que no se puede pasar, o prohibido el paso, una puerta cerrada, nuevamente un ventilador, y un, un cosito, un medidor, aquí afila mis uñas, o sea, un gato rebelde, no sé, yo como gato puedo escribir, ah sí, esto es muy chévere, porque, 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 porque así son los gatos, que les gusta escribir en el teclado, mientras uno trabaja, me dice, cuerpo necesario, para descargar, cuerpo necesario, pero, lo hace Adred, o sea, es un gato, no, no quiere escribir, entra por la puerta, enciéndelo, encuentra un cuerpo, ok, aquella inteligencia artificial, me está pidiendo, que le ayude a encontrar un cuerpo, para descargar la información, vemos bastantes, dispositivos, analógicos, es un futuro bastante extraño, porque hay mucho, mucho dispositivo antiguo, que no concuerda con, con un futuro, un futuro lejano, los monitores son bastante anchos, no, los, los dispositivos son analógicos, se maneja mucho cableado, no hay nada, digital, miren las conexiones acá abajo, eh, ah bueno, me imagino que ahí es donde debo conectar, las cosas, firuletas, algo, ah bueno, no sé, pero se siente muy, de que no soy un gato inteligente, sino que soy un gato, que está haciendo daños, y que por azar, casi como lo que le pasó a Antman, al azar, desperté algo, porque simplemente estoy vagando por ahí, no es que el gato, ejecute la acción de presionar el teclado, ni nada por el estilo, sino que simplemente, le está paseando por ahí, presionando cosas, excepto en estos momentos, cuando tengo que agarrar algo, ok, ¿y dónde lo conecto? ¿dónde lo conecto? la cámara me sigue vigilando, hay dos cámaras de hecho vigilando, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ok, 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 1, 2, 3, necesito varios, faltan dos, no sé, ya no podría sacar, Otras dos baterías Miren, esos computadores son muy viejos Artísticamente es muy bonito De hecho me gusta mucho Es como muy punk Estilo punk Pero Pero tratando de contextualizarme Con la historia Pues esas cosas también deberían contarme algo Y se me hace extraño De que en un futuro Mantengan esa tecnología así O sea, con esa tecnología No sería posible Hacer robots Pero bueno Yo creo que es más una decisión artística Encontré otra batería Me hace falta Me hace falta Una batería ¿Dónde podría haber una fuente? De pronto por aquí debajo de la mesa ¿No? ¿No había revisado ahí? Ah, miren la china Ok Ok ¿Qué va a pasar? Oh, una puerta secreta Ok ¿Por qué abrió una puerta secreta? Miren el logo de la alfombra No había quedado en cuenta Es la cabeza de un robot Es la cabeza de un robot De un robot malo Odeado de unas flores Escucho un río bastante Cibernético Muy cyberpunk Ah, y vemos como una especie de De... Vieron Dragon Ball Z Donde estaban los androides 17 Como unas cápsulas Vemos un robot Tirado Que intentó conectarse a algo Parece que no le dio tiempo Ahí se le cayó la cabeza Ah, es una caja Creo que más les gustan los gatos Las cajas Veo una señal en el monitor ¿Qué va a hacer con esto? ¿Lo debo conectar en alguna parte? A mí se falta algo por aquí Ah, ok ¿Esto qué es? ¿Como una especie de impresora 3D? Dice Uploading Que está cargando los datos Ahí a ese pequeño dispositivo Ese robot está muy chévere Yo soy ingeniero electrónico Así que todo lo que tenga que ver Con tecnología robótica Inteligencia artificial Me encanta Y el diseño de ese robot Está muy bacano Aunque no sé cómo flota Debe ser con alguna especie De tecnología Ya como un imán Como un imán Claro que los gatos tienen esa habilidad De mantenerse susprendidos Los gatos Los drones Ok, me habla Yo no entiendo Porque soy un gato Pero aquí vamos a ver La interacción Yo creo que es un momento Muy especial Y muy bonito Porque vamos a ver A un animal Interactuando con una máquina Es como si el perro De sus casas Interactuara con Con una inteligencia artificial Que chatea O algo así O que habla O por ejemplo con Alexa Que sus perros Se comunicaran con Alexa De alguna forma De hecho en Netflix Miré un documental Lo recomiendo mucho Que se llama Mascotas En donde un loro Habla con Alexa Y el loro aprendió A darle instrucciones A Alexa Y aprendió A pedirle a Alexa Que compre fresas Para que le lleguen a la casa Entonces el loro Le pide Y llega a Amazon Y le entrega las fresas Ese tipo de interacciones Son bastante Utópicas Que pareciera Que fueran un futuro Muy lejano Pero realmente El futuro es ahora Me dice La máquina Funcionó Soy libre Gracias No me podría creer Las imágenes En las cámaras Un gato en la ciudad muerta Yo les dije Era un golpe de suerte Para el que me estaba pidiendo ayuda De que yo cayera No recuerdo como me llamo Parece que mi memoria Está dando Llevo mucho tiempo Atrapado en la red Electrónica Ok Sé que trabajé Para un científico Que vivía aquí Ok Por ahora Me puede llamar B12 O B12 Eso es lo que dice En mi exterior Ok La ciudad muerta Es un lugar peligroso Pero parece que te las Podrás arreglar Salgamos de aquí Sígueme Si el gato entiende No estoy solo Ganase un trofeo Pero es que ese gato Es una lindura ¿Qué me aburre? Ay, miau Gatica meo Gatica meo Gatica meo Gatica meo Gatica meo Gatica meo A ver si fue la máquina Gatica meo Gatica meo Soy un gato Un gato meo ¿A dónde diablos fue? O sea que eso quedó prendido Sus ventiladores Todas esas cosas Quedaron encendidas Porque sí ¿Dónde está B12? ¿Dónde está B12? ¿Cómo quedaría mejor el nombre? Así que una máquina Me dio hasta aquí Ahí están las luces iniciales El teclado Ay, no me di cuenta ¿Dónde se fue? Qué distraído ¿Será que está acá? ¿Dónde es robot? Es que leer Esa llave abre la puerta Me acuerdo muy bien Déjame que te ayude Muy bien Ya queda poca batería Ven aquí Vas a tener que ponerte esto ¿Qué me voy a poner? ¿Qué es eso? Wow Ahora soy un robot Con un Con un apple En la espalda Eso también es muy de los gatos Que cuando no les pone Una especie de arnés o algo Se echan Porque no les gusta Y miren cómo camina Porque no le gusta Genial No le gusta No le gusta Pues muy pesado Detesta Se echa Mi gato es así Actúa igual que un gato Pues muy pesado De hecho no puedo saltar No quiere andar Diseñaron esta mochila Para pequeños cuadrupedos Como tú Y está genial Yo quisiera que mis perros Tuvieran algo así Es una idea muy buena No te resulta cómoda No te preocupes Te acostumbrarás Digitalice la llave Y te la guardaré En la mochila Ah ok Tengo un inventario Recuerdos Inventario Tengo llave 0% Ok Datos dañados Es muy fácil Si alguna vez Sientes curiosidad Por un objeto Puedes mostrarlo A mí O a alguien O a alguien más Si es que nos topamos Como bien Bueno Ahora salgamos De este departamento Ok Pero ¿por dónde? ¿Es un afiche de qué? ¿Metal y qué? ¿Metal y qué? Wow Esto está genial Wow O sea Es una relación Bastante Bastante chévere Si recuerdan La relación simbiótica De la que De la que Estaba hablando Se está Beneficiando Muchamente El gato Con una máquina Y no dudo De que De que Estemos cerca De esto Eso me da muchas ideas Yo cómo podría hacer Que mi perro Interactue Por ejemplo Con un celular ¿Pero aquí Interacto Para qué? ¿Para qué? Por ejemplo Que llevo un celular Así en la espalda Se lo roban Voy a limar las uñas Mientras pienso Cómo salir de acá Hay una Una ventana Por aquí Pero no puedo salir Por aquí No sé por qué Siendo un gato No puedo salir Por la ventana Así que lo único Que me queda Es averiguar El número Que está en la puerta Como no conozco Ninguno Voy a escribir Cualquier cosa Al azar Uno Uno Dos Tres Tres Ocho 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 Cuál otro Cuál otro Hay un cero O uno 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 Debo encontrar Ese código En alguna parte ¿Dónde podrá estar Ese número? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se guarda El bichito? Ya sé Que tenemos que abrir El apartamento Por una puerta Principal Quizás pueda Abrirla Pero me está Pidiendo un código Ok ¿Y qué hago Con ese botón? Inventario Ok Ah la puerta Principal De pronto Esa no Sea la puerta Principal 0478 0478 Ah En la nevera Había algo que decía Leer ¿Se acuerdan? Pero sería muy raro Que alguien ponga Su contraseña En la nevera Aquí en alguna parte Decía leer Estoy seguro Que me dio esta risa Dije ¿Cómo me van a poner? No, no era la nevera Era en la cápsula Aquí Por cierto Esta casa no tiene nevera Espero que esto funcione Ok No funcionó Por lo visto Veamos si de pronto Por acá arriba Será como que sea Me gustan las cajas Con un juego tan detallado Y se me hace raro Que no esté la opción De que el gato Se pueda meter en la caja Lo que más le gusta A los gatos hacer 0478 Ah, pero no hay un cero ¿Qué hago? No hay otra cosa Que él pueda No puede un robot Hackear eso No hay nada escrito En las paredes Gato, ¿cuántos días tienes? Quídate Y no sé O no recuerdo Haber visto ningún número Por ninguna parte Aquí, a ver De pronto acá Por aquí Por acá Por acá No No por lo Hay unos números Hay un mapa A ver No, realmente No tengo ni idea ¿Y si le pongo pila a eso? ¿Puedo sacar esto? No, no puedo Esto no tiene un número Por acá No De acá dentro No hay ningún número ¿No? Oh ¿De dónde Podrá estar Ese número? Por aquí Ya subí Por aquí Ya estuve No hay nada Estoy nicho y frustrado Por aquí No hay nada Me frustra Me frustra Por acá Por acá Me subí Por acá ¿Qué quieren que adivinen Pues son muchos intentos? Muchos intentos ¿De qué me estoy perdiendo? Ah Me dice Me dice PlayStation 5 Que hay una opción De ayudas Acá A ver Voy a ver Cómo Cómo Contiene pistas Cómo funciona Como por salir de la duda No sé si ustedes Puedan ver las pistas Este icono indica Que la ayuda De juego Está disponible Para este objetivo Ve sugerencias Y consejos Que te ayudarán En tu progreso Entendido Despierta V12 Y ve a los Suburbios Ver todos los detalles A ver No sé si ustedes Puedan ver Lo que estoy viendo Pero Ok Me muestran Un pequeño Vídeo En la parte izquierda Me muestran Agarrando la llave Luego me muestran Poniéndome El traje Y Luego ¿Para dónde agarro? Usar la llave Pero Este tipo de pistas No deberían existir Si Si el juego Está bien diseñado Por ejemplo En Uncharted No pasa eso Decía pista Con eso es suficiente Ok Segunda parte Claro Es como Ir a ver Entrar a YouTube A ver La solución Del Del juego Voy a La pantalla Listo Abrió La puerta Prende la linterna Ok Ya mire Donde está El verreco Código Súper escondido Casi no me gustó Usar ayudas Pero me dio curiosidad El tema De que De que De que Playstation Te diera esa opción De tarjetas de ayuda Había una puerta Escondida aquí En la oscuridad Si la ven Aquí está De hecho De hecho Estuve aquí Yo estuve aquí Dentro Y no mire la clave Por distraído Si estuve acá Porque toqué el piano Y todo 3478 Estaba cerca ¿Saben por qué? Venga Me voy a regresar Para ver que no les miento 3478 Creo que es el mismo código Que estaba en la pared de acá Ah no Ah si 3478 Solo que en vez del 0 Era el 3 Era una buena pista 3478 3478 3748 Ya el sueño muchachos 3748 37 48 El Michi es libre Vaya Mira este lugar Mira este ascensor De allá Creo que es importante Creo que tenemos que subir Bueno Neo Como hace un Michi Que lindo ese gato Se ven moda los gatos ¿No? Porque tengo entendido Que Miles Morales También Hay un gato Que lo acompaña En sus aventuras Uy miren Miren eso Como 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 un nido Era como un hongo Como una especie De nido De algo Espera me acuerdo El exterior La playa Es como si hubiese Estaba allí antes ¿Es de aquí De donde vienes? Le prometí a alguien Que iría allí Pero ¿A quién? El mural fue pintado A partir de esta postal Nos la ayudaremos Yo diría que Queda más fácil Tomarle una foto A la jugadora Y la música Estaba como distófica Que puro Ay como se llama Seguir como no La película Que es buena Que es la que está basada En los robots Con ovejas eléctricas Porque tengo estos recuerdos Como llegaron a ti Sigamos Recuerdo Nuevo recuperado O también es muy Muy Dos On the shell ¿No? De cantarme en la concha Dos In the shell Yo estaba bien Viviendo con mis hermanos Gatunos Hasta que me caí Traducir Suena segura Pero seguro De que ya va a caer Una especie De nidos Esos robots ¿Qué son? Esos robots Fueron los que me atacaron De hecho uno Se me tiró ¿Y dónde está La zona segura? ¿Qué hay en el fondo? ¿Hay un robot Barriendo? Capítulo ¿Volvamos? ¿Cinco Suburbios? ¿Pero ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hay un robot Barriendo? ¿Pero por qué Barre? ¿Por qué ¿Qué está pasando? Pues lo veremos En el próximo capítulo Porque ya me dio sueño Así que gracias Por acompañarme Mañana seguiremos Jugando Stray Recuerden suscribirse Darle like Seguirme en YouTube Seguirme en Instagram Seguirme en TikTok Les agradezco mucho Por acompañarme Y nos vemos el día de mañana Hoy inauguramos el juego Está muy bueno Está muy interesante Es del tipo que A mí me gusta Tecnología Inteligencia Artificial Y Michos Un fuerte abrazo Y nos vemos Gracias por acompañarme Vamos a ver ¿Cómo es que se paga esto? Siempre me olvido Cómo tocar eso Así de aquí Aquí debe tener Transmisión Listo Chau 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 Gracias.